Preguntarte qué puedes decir sobre los audios donde te estarías pues refiriendo negativamente a Wendy como que te avergüenzas de que salga en calzones, si estás con algún amigo, alguna novia, qué nos puedes decir al respecto y si en verdad te avergüenzas de Wendy Guevara. ¿Tú crees? Entonces yo creo que Wendy y yo nos jactamos de ser amigos siempre, es un tema del que ahorita ya la verdad lo hablé con ella, ni quiero hablar de eso porque sabes qué pasa, que no estoy pasando por un buen momento familiar ahorita, lamentablemente, entonces ya son temas que yo los tomo en segundo plano, yo con Wendy y con Agustín estamos súper bien, sí, obviamente a lo que me refería, que no sé cómo se escuchó, a ver, yo tengo otra manera de hablar, otra manera de decir las cosas, es que no me da pena Wendy, al contrario, me da pena por la chica, o sea, porque me vean y Wendy lo mismo, pero la verdad que ya está, sí me da un poco de tensión porque lo único que me dio un poco de ansiedad y de volver es volver a pasar lo mismo de Perú, que ya no puedes hablar en ningún lado, que ya cualquier cosa se tranquilo es esa, pero bueno, sabía que tarde o temprano iba a pasar, sabía que estoy expuesto a esto y ahorita la verdad que mi cabeza está en mi familia en Perú, esperando unos resultados para el día viernes, que espero todos salgan bien. ¿Sobre qué? Es un tema familiar, es un tema familiar que es importante, que estamos toda la familia esperando unos resultados, entonces, esperemos salga todo bien, la verdad, y más eso, más eso. ¿Qué se decía en esa conversación, Nicola? Ah, ni me acuerdo, no sé, la gente lo puede tomar como quiera, amigo, yo creo que yo soy una persona siempre honesta, Wendy sabe cómo hablo y la verdad, mientras Wendy estemos todos bien nosotros, está todo tranquilo. Pero Nicola, Nicola, tristemente es lo que pasan todos los roomies, ¿no? Muchas veces no se logra una gran convivencia. No, 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 créame que convivencia tenemos, lo que sí, yo creo que va a haber un punto en que sí ya tengamos que cada uno hacer su camino. ¿Por qué? Porque, ¿sabes por qué? Por el tema de mi hijo, ahora que estuvo mi hijo acá, me di cuenta que mi hijo ya está grande, que mi hijo, pues, todos los roomies, todos tenemos diferentes y que tenemos que respetar cada uno lo que hace el otro. Entonces, ya yo viviendo solo con Adriano ya es algo diferente, Adriano viene más seguido, de repente mi mamá va a tener que venir acá a México, entonces sí es un tema que voy a tener que ya ver ahorita, que lo estoy viendo, lo he hablado, ha sido una bonita etapa, sin lugar a duda, Wendy es de mis mejores amigas, una persona que amo con todo mi corazón, Agustín también. Pero ya creo que nosotros, cada uno va por camino distinto, siempre lo hemos dicho, carreras distintas, la mí, la de Wendy se asemeja un poco más, la de Agustín no, entonces cada uno está buscando su mejor porvenir. Y no, como, 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 ¿cómo? No, jamás, 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 lo que yo digo es, pero a ver, tú, y se lo pongo en el lugar de él, imagínate que un día Agustín invite una chica y yo salga en boxer, en calzones, No, o sea, se va a ver, pobre, o sea, claro, no, 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 amigo, imagínate, imagínate la chica diciéndole, oye Agustín, está tu amigo afuera, de repente caminando sin ropa, ¿me entiendes? O sea, eso es a lo que yo le, y se lo di, y lo hemos hablado, o sea, lo hemos hablado, por eso a veces hablamos, oye, Wendy la otra vez me dijo, Nicola, por favor, no bajes, que lo contó ayer, yo, ah, bueno, me quedo en el cuarto, pero ya pues hay momentos en que quiere salir, entonces... Oye, Nicola, esta nueva chava es una de noche, Vanessa, es una de noche, Vanessa, ¿vanesa?, ¿vanesa?, ¿quién es Vanessa?, no, ¿qué Vanessa?, no se llama ni siquiera Vanessa, no, no se llama ni siquiera Vanessa, no, es una amiga, estaba haciendo una grabación, Esa chica es para tu, del reality, no, ella es actriz, estaba haciendo una grabación, estábamos grabando, es más, me entrevistó alguien ahí, no me acuerdo ese día, a veces, tú me grabaste, ¿no?, no, me estaban, este, me estaban entrevistando ese día, ¿te acuerdas?, y era para hacer la grabación de, de un programa que va a ser en VIX, pero, pero no, no, es mi amiga, yo siempre le he dicho, el día que yo esté con alguien, estaré con esa persona, y lo contaré, ahorita, gracias a Dios, estoy tranquilo, enfocando en mi trabajo, y enfocando en mi familia, que ahorita, de verdad, es el... ¿Cómo es la persona que te grabó, Nicola? Eso, eso es lo único que me preocupa, eso es lo único que, que te da ansiedad, porque pasé tantas cosas en Perú, o sea, era tanta la presión, este, mediática, pero bueno, ayer lo hablé, hablé con mi familia, obviamente estaban preocupados por mí, de que, de que, de que estés, de que pase esto, me dicen Nicola, a ver, acá en México eres mucho más público, el tema de mi casa, el tema de mis cosas, que comienzan a salir tantas cosas, que hablamos ese día, ¿no?, que, que salgan lo que, dicen que gano, son temas, mira, yo te lo juro que no me preocupo ni por mí, porque yo al final digo, yo soy el, el que trabaja en esto, el que tiene que apechugar las cosas, pero es mi familia, entonces, y más ahora que, que estamos en temas complicados, entonces, es por ellos, pero la verdad, saben, jamás me avergonzaría, Wendy, y lo contrario. ¿Te preguntan de la prensa? No, 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 porque yo entiendo el trabajo también, yo entiendo el trabajo de la prensa, siempre lo he entendido, este, yo, yo nunca... Esa plática, esa plática con esta chica en el restaurante real, no está alterada, en ningún momento. ¿Sabes qué pasa? Que, te estoy honesto, no, yo, eso sí hace cuánto? No, una semana. Dos, semana y media, dos más, entonces, no me acuerdo, no, si estaba hablando, estaba hablando, yo no tengo por qué mentir, yo no tengo por qué mentir, pero jamás, como han sacado... No es el contexto que lo están diciendo. Exactamente, sí he estado hablando eso, pero porque estás contando como videos con tus roomies y lo que sucede, aparte, Wendy, Agustín y yo, tenemos una forma diferente de llevarnos y de hablarnos, y uno con los amigos habla distinto, pero, pero no, estamos muy tranquilos, como te digo, yo estoy preocupado por otras cosas, la verdad, yo estoy preocupado por otros temas que, que de verdad que sí les doy mucha importancia. Oye, Nicolás, se dice que la chica esta fue la que podría haberte traicionado con el micrófono hacia el paparazzi, porque se escucha un micrófono bastante claro. Yo tampoco entiendo cómo se escuche un micrófono tan claro. ¿Crees que ella te pudo haber traicionado, Nicolás? No creo, yo la verdad, te soy honesto, no creo, no creo. ¿Has hablado con esta chica? No, verdad, no, sí, hablé, ayer me me escribió algo, me dice, oye, Nicolás, ¿qué pasó? Le dije, no, nada, tranquila, este, no, no pasa nada. Justo ayer yo estaba con Wendy, estábamos echados en la cama, Agustín, Wendy y yo, riéndonos de otras cosas, pero, pero sí, entra un poquito, lo mismo que le digo, esa ansiedad de volver a sentir que ya no puedes confiar en nadie, de que ya tienes que estar con los cinco sentidos puestos, bueno, ya, ¿qué se puede hacer? Es el precio que hay que pagar y que tengo que volverlo a tener, ¿no? Yo no, ya no sentía eso, pero, pero bueno. ¿La amistad de estado no ha fracturado entre los tres? Tú mira las historias y mira nuestras, y tú date cuenta si está fracturado o no. Bueno, pero, ¿qué dijo Wendy de eso? Nada, Wendy sabe cómo somos, Wendy y yo hablamos miles de cosas, Wendy y yo tenemos una amistad que, que va más allá de muchas cosas, este, Wendy más se ríe porque yo todas las fiestas que estoy, y no está Wendy, la llamo con toda mi, toda la gente que estoy para que saluden a Wendy, olvídense, yo siempre lo dije, Wendy no solo es un ejemplo para la comunidad, es un ejemplo para las personas, para cualquier persona que no tiene muchas oportunidades en la vida, porque lamentablemente no todos tenemos las mismas oportunidades. Ya, ya, gracias. ¿Y tú cuál dirías que son los registros para ser un buen roomie ahora que estás compartiendo todo esto? Paciencia, paciencia y ayudar, y siempre estar pendiente de que no, no tratar de hacer daño a los demás. ¿Y qué mensaje le enviaste a la gente que sí se creyó este contexto? Ay, ya, muchachos. Y no se va a hablar mal de ti, obviamente. Ya estoy acostumbrado, ya me había, ya, pensé que con la casa iba a parar todo, pero, vámonos de nuevo, nada, que estoy tranquilo, que la verdad, amigo, como te digo, estoy esperando que el viernes sean buenas noticias, rezándole a Dios a la Virgen, que sean buenas noticias, y eso es lo que me preocupa más. Yo siempre he dicho, mi familia, sí, mi hijo, sí, mi hijo, ahora sí, eso está bien, ahí vamos. Ahí ya después le contaré, que esperemos después de eso esté todo bien. Cuídense, no, a ustedes. Cuídense, gracias. Gracias, gracias, hermano, cuídense. Gracias, Nico. Chao. Oye, Nico, ¿qué ven las fiestas de Halloween? ¿Qué te vas a disfrazar? No sé de qué me van a disfrazar, pero... Yo creo que trabajo, trabajo en Halloween. ¿Estás bien? Ay, bien, ay, bien apachurrada. Gracias.